¿Qué tal amigos televidentes? En este momento nos encontramos con Ladi Viviana Arcos, directora de la Academia Chivasabti. Ladi, bienvenida al programa Abriendo Caminos. Muchísimas gracias nuevamente por poder compartir este espacio de arte y cultura y poder seguir generando ese arte y esa cultura para generar esa conciencia superior en todas las personas. Interesante eso, Academia. ¿Qué quiere decir Chivasabti? Sí. Chivasabti significa la energía masculina y la energía femenina que llevamos todos los seres vivientes dentro de nosotros. Esa fuerza positiva y esa fuerza negativa, no me refiero a la cosa buena y a la cosa mala, sino a la parte de polaridad que todos los seres humanos tenemos, como también todos los elementos en la tierra. Sí, ¿y hace cuánto está formada la academia? ¿Hace cuánto tiempo? Pues actualmente hemos venido haciendo siempre como unas reformas de, primero se creó solamente cursos, después fue un taller, luego se creó la compañía de danzas, luego de la compañía de danzas, entonces hemos ya querido ya incuncionar en lo que ya es la academia como tal y también ya tener ya un ballet establecido que represente siempre en otras ciudades a nuestro departamento. Al departamento de Nariño. Pero ustedes ya tienen prácticamente organizado todo el grupo, ¿cuántos se integran? Sí, como ballet y como artistas de acroyoga tenemos un grupo aproximadamente de ocho personas. De ocho personas. Bueno, ¿y han realizado giras a nivel departamental, han estado aquí en Pasto o incluso internacionalmente? Sí, actualmente hace dos meses atrás estuvimos representando a Nariño en el primer festival internacional en la ciudad de Medellín de danzas de la India. Estuvimos representando en otro festival también de danzas de la India en la ciudad de Bogotá. En los dos lugares nos fue muy bien, tuvimos bastante reconocimiento y para el mes de agosto estaremos representando también a Nariño en un festival de Ecuador en la ciudad de Quito. Ya, Nari Viviana, ¿de dónde surgió esa idea de crear este tipo de academias? Bueno, nosotros hemos tratado de que las personas puedan, digamos, nutrirse con la cultura oriental. Dos, que las personas puedan aprender a rescatar valores que a través como de la danza, el yoga, la música, puedan producir. Y poder interactuar en su parte interna y descubrir que hay mejor salud, mejor bienestar a través de todos los aspectos culturales. Pero, ¿usted cómo llega a este tipo de cultura? Bueno, llego a este tipo de cultura porque empecé a vivir dentro de un monasterio y entonces adopté toda la filosofía oriental. Y después de que viví como cinco años de monje dentro de un monasterio hinduista, adopté pues un estilo de vida vegetariana, me convertí en una instructora de yoga, luego obtuve mi titulación como instructora de yoga y actualmente pues también me profesionalicé como bailarina de danza Bollywood. Y ha sido mi proceso, primero en estudios, ¿no? Y antes que en estudios, en disciplinarme personalmente, ¿no? Tanto en mis pensamientos, en mi vida diaria, en adoptar, digamos, una disciplina en la cual me llevara hacia una conciencia superior. ¿Cinco años dónde? ¿Aquí en Colombia? Sí, estuve en Colombia y en Ecuador. Y en Ecuador. ¿Y cómo es la vida dentro de un monasterio? La vida dentro de un monasterio. La vida dentro de un monasterio es una vida en la cual uno entra, digamos, en el encuentro consigo mismo. Entonces uno aprende a conocer realmente quién es uno, para dónde va, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, para poderle brindar también a los demás. Sí, pero digamos, usted nos puede comentar algo sobre el horario que se maneja dentro de un monasterio. ¿Cómo es así la vida cotidiana? Si ustedes salen normalmente, por ejemplo, fuera del monasterio durante ese periodo de cinco años, que entre otras cosas es un poquito largo, ¿no? Sí. Al principio sí tenía salida, ¿no? Cuando recién estaba, digamos, en mis prácticas, nosotros les llamamos bactas a las personas que entran, digamos, nuevas a un monasterio y que están buscando adoptar una vida devocional, una vida en la rectitud y en la fe. Ajá, exactamente. Entonces, al principio sí había épocas en las que salía a mi casa, visitaba a mi familia. Y de aquí a pasto, digamos. Sí, exactamente. Luego ya estuve interna solamente porque ya adopté, digamos, una posición dentro de la vida monástica que se llama ser puyari o el arte a la divinidad. Entonces ya estuve internada ya durante ya tres años, ya constantemente, de levantarse tres y media de la mañana, bañarse con agua fría. Ah, no, delicioso, ¿por qué no? Claro. Llevar una vida austera, de cero televisión, cero música. Durante tres añitos. Sí, durante tres añitos. Pero que, no, pero la música que es parte fundamental de la vida. Pues digamos, me refiero a un ámbito, me refiero, eso exactamente, vale la aclaración, me refiero a un ámbito de música mucho más... Suave, espiritual. Suave, cultural, algo que te ayude como al... Como de la nueva era, una cosa así. Digamos que más que lo de la nueva era, como instrumentos netamente hinduistas, como es la mirdanga, el armonio, cártaro, la cita. Entonces estos sonidos son un poco más trascendentales y su melodía está hecha para entrar en esa meditación. Claro, en la meditación. Y todo el día meditando. No, la meditación no solamente es como sentarse y, digamos, hacer la mantralización del OM, sino una meditación activa, ¿no? Sí. Dentro de un templo los monjes también se distribuyen actividad, ¿no? Entonces algunos colaboramos en cocina, otros, como dije, de... Hay actividades que realizar, cultivos, por ejemplo, me imagino. Cultivos, orgánicos, granjas. Están también las clases donde aprendemos a hacer yoga, donde aprendemos a bailar, donde aprendemos a leer en sánscrito la pronunciación de los mantras, donde se ayuda a atender el restaurante. Porque el beneficio de un templo es que también se pueda organizar desde unas ventas pequeñas para poder sostener el templo. Entonces todos trabajamos en comunidad para la misma manutención de todo. Bueno, ¿permite matrimonios ahí dentro del...? Cuando se lleva una vida monástica en un Bramachari Arran o en un Visnupriya, Bramachari Arran es el templo para los devotos, ¿no? Sí. Y Visnupriya es el templo para las mujeres, ¿no? Solamente para mujeres. En esta época los templos están divididos. Se dividen para hombres y se dividen para mujeres. Para mujeres. En ocasiones, pues, donde no hay mucho espacio se comparte el templo. Pero el objetivo es que dentro del templo las personas que vivan lleven una vida de bravacharía o celibato por un tiempo mientras se aprende a autoconocerse. Después de que la persona pasa del autoconocimiento, se pasa ya a la segunda etapa donde la persona ya ha desarrollado un tipo de madurez es tanto espiritual como físicamente, sentimentalmente, moralmente, y entonces la persona, entonces, sí ya puede ir más o menos definiendo si quiere llevar una vida monástica toda su vida, como renunciante, como un suami, o quiere pertenecer, digamos, al grupo de los grijastres, que son las personas que se casan, forman su hogar y que tienen su templo y siguen su disciplina, pero junto con su familia. Ah, interesante. Y cuando usted sale del templo, ya cuando, después de los cinco años, de repente, ¿sucede algún tipo de desadaptación social o no? Pues, al principio es muy difícil porque uno está acostumbrado como a una rutina, ¿cierto? Entonces, llegar otra vez como al ruido, la ciudad, el estrés, digamos, donde las personas no comprenden muchos pensamientos, donde estamos en una sociedad todavía muy cerrada, donde lo que no conocemos nos parece raro, nos parece malo. Como, entonces, todos esos adeptos y todos esos tabúes le permiten a uno como que, o sea, extrañar mucho la vida que uno llevaba dentro de un templo. Pero con el tiempo uno se da cuenta que también es necesario entrar en la sociedad porque el ayudar a despertar conciencia permite que el trabajo que uno está haciendo no solo lo haga para uno, sino también beneficio para los demás. Entonces, porque si ya dictar una clase de yoga, atender a un paciente con terapia alternativa, ayudar a que las personas conozcan acerca de la danza, eso genera que la persona tenga mejor salud, tenga un mejor bienestar espiritualmente y moralmente, se recupere de muchas cosas y a una persona más fuerte. Entonces, esa fue la motivación para poder seguir un proceso de una escuela. Y, pues, en este momento puede ser una academia, pero la formación que nosotros queremos hacer no es solamente algo muy técnico, ¿no? Sino es algo mucho más, digamos, que la persona medite en sí mismo de los cambios que hay que hacer en la vida. Y de que este lugar es más que una escuela, más que una academia, es como un hogar para la persona. Que la persona que necesite de nosotros, ella siempre va a estar acompañada con nosotros. Y que va a tener todo el apoyo, que va a encontrar una amistad, que va a encontrar la forma de poder seguir su proceso, superar muchas cosas. Entonces, desde esa parte ha sido muy motivadora para mí, ¿no? En tratar de generar y gestionar esos espacios de cultura. Porque cuando gestionamos espacios de cultura, esto genera que la persona no tenga la mente desocupada. Entonces, no esté solo en el alcohol, en las drogas, sino que ya tenga como, digamos, unos... Sí, algo que hacer, unos horizontes, y en que se encuentre ubicada. Porque la mayoría de las personas se encuentran muy desubicadas de su vida, de lo que quieren. No saben quiénes son, ni para dónde van, ni nada. Entonces... Uno se desperta por las mañanas en ocasiones y dice, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? O ¿qué me pasó? O ¿qué estoy haciendo? ¿No es cierto? Sí, exactamente. Es como eso. Y eso le ayuda mucho. Exactamente. Esto ayuda muchísimo. A sentar los pies en la tierra. Ayuda muchísimo. Es para mí muy satisfactorio porque he tenido cantidad de personas que han sido alumnos míos, pero que actualmente son grandes amigos. Qué bueno. ¿No? Y que miro que sus vidas se han transformado. Y para uno es muy gratificante poder ayudar desde ese punto humano. Y es beneficioso en general para la sociedad. Y más que todo en esta época y nuestro país que, entre otras cosas, ha sido un país muy violento, ¿no es cierto?, por esta cuestión de la guerra. Pero menos mal finalizando este tipo de conflictos armados que ha tenido Colombia. Y su labor también tiene que ver mucho con el aspecto social, me mencionaban, ¿no es cierto? Sí. En este momento, ¿ustedes tienen en mente presentar algún proyecto a largo plazo que beneficie a la comunidad? Sí. Y que esté interrelacionado con esta etapa de post-conflicto social del país. Sí. Digamos que lo he venido trabajando ya hace unos dos añitos. Entonces, de una forma, digamos, no muy pública. Primero estuve trabajando con las aldeas SOS, estuve trabajando con niños y jóvenes en los cuales no tienen hogar, no tienen padres, son hogares disfuncionales. Luego he trabajado con niños con necesidades educativas especiales. Ajá. Y con trastornos de aprendizaje. Y en todos ellos he trabajado todas las terapias, como son el yoga, la danza, y ha funcionado de maravilla. Claro. Los aspectos de este año y los propósitos de este año es hacer que se pueda hacer ya un poquito más, digamos, más enfocado, digamos, ya a la sociedad ya más colectiva como comunidad, ¿no? No solamente dejarlo para el grupo de personas que, entre comillas, decimos que están mal, porque en realidad mal estamos como todos. Siempre tenemos como muchas cositas por cambiar. Claro. Entonces... Y tenemos que cambiar. Exactamente. Entonces, este año el propósito es lanzar tres esquemas que nosotros tenemos. Primero es el esquema de yogando en la selva para niños, que es un yoga en el cual los niños se hacen muy conscientes de la naturaleza, de todo lo que implica el cuidado de los animales, el respeto, qué significa la ecología, cuál es la conciencia consciente de un niño, al respeto de todo su alrededor. Tenemos el segundo enfoque que es para mujeres, que se llama... se llama Eva Mujer. Eva Mujer es un proyecto que lo hemos venido trabajando con reuniones pequeñas de mujeres, en las cuales tratamos de brindar, pues, un apoyo a la mujer, no porque seamos feministas, sino porque de la mujer depende toda una humanidad. Ella es la que genera, digamos, la vida. Entonces, en ese generar vida, depende de que sea una buena madre, de que sea una buena hija. Entonces, hemos querido como enfocarnos también en ese Eva Mujer, porque hay muchas cosas que la mujer, por el vivir de hoy en día, se ha olvidado de lo que realmente tiene que rescatar. Entonces, el trabajo, los hijos, las obligaciones. Entonces, se ha olvidado de su parte femenina y de su parte interna que tiene que rescatar y que es el marco principal para la comunidad. Y tenemos el último proyecto que es conectándose con el yo interno, que lo estamos haciendo a través de la danza y a través del yo. Muy interesantes los proyectos que tienen en mente para desarrollarlos ustedes en este año. Amores televidentes, después de una pausa, continuamos. ¡Gracias! 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 Claudia y Viviana, comentanos ustedes, ¿cómo les fue en el evento que acabaron de realizar en el Teatro Colombia? Bueno, en el Teatro Colombia, el Teatro Colombia fue este 29 de julio que pasó. Sí. Fue una gala extraordinaria donde estuvieron talleristas de talla internacional representando a India, Ecuador, Perú, Bolivia y también ciudades de Colombia como Bogotá, Cali, Medellín, Copayán y nuestras artistas y bailarinas locales. ¿De India quién vino, por favor? De India estuvo aquí la maestra Carolina Prada, pero actualmente vive hace alrededor de 7 años en India. Ya está radicada allá. Ya ha aprendido con maestros hindúes, se capacitó muchísimo durante mucho tiempo y actualmente tiene su propia academia de danza hindú en la India, donde la maestra Carolina Prada también hay que destacar que nos ha representado en diferentes festivales, no solo nacionales, sino internacionales. ¿Del Perú? Del Perú nos estuvo acompañando Bollywood Star. Bollywood Star es un grupo de danzas de la ciudad de Lima, Perú, excelentes bailarines, un grupo de jóvenes de muy temprana edad que nos acompañaron, pero muy talentosos, estuvieron visitándonos aquí. Vinieron de Ecuador, también vino la maestra Verónica Sosa, directora de la Academia Brayalila. Estuvieron de la ciudad de Turcán también, de la Academia Shaharadán, su directora Vanessa Ponce. Y estuvieron ya las diferentes academias de la ciudad de Pasto y también de aquí de Colombia. De aquí de Colombia, claro. Me imagino Medellín, Bogotá, creo. Sí, de Medellín estuvieron excelentes bailarinas como está Jenny Cano. Jenny Cano nos ha representado ya en tres festivales en el Cairo. Internacional. En el Cairo, sí. Ya ha traído tres medallas de oro, ya ha sido ganadora. Estuvo la maestra Casandra, que fue una de nuestras talleristas del festival, nuestra capacitadora. Ella es una maestra titulada en Argentina, en estilo belly dance, estilo argentino. Estuvo también la maestra Natalia Quintero, docente de Tribal Fusión. Estuvo la maestra Narayani de Vidassi, excelente bailarina de Bollywood, Catat. Y la maestra Joana Torres, de la ciudad de Cali, una maestra que se ha especializado en fusiones y votos. Exactamente. Bueno, y esperamos que continúen realizando este tipo de eventos, que eso pues ayuda a la cultura regional, ¿no es cierto? Sí, y también la motivación de que mis compañeras no tengan que salir a otras ciudades por costos tan altos a capacitarse, sino que ya es exactamente que este sea un punto también de encuentro donde ya otras ciudades y otros países nos visiten. Esto genere más turismo para nuestro departamento, pero que nosotros nos podamos beneficiar como nariñenses de poder tener buenas capacitaciones, buenos artistas, buenas visitas y que todo el mundo pueda sacar provecho de esto. Ok, ok. Bueno, quiero hacerles una cordial invitación a toda la ciudadanía nariñense, diciéndoles e invitándoles y recordándoles que es primordial la salud tanto física como la salud mental, como la salud emocional. Y que los estamos esperando en la academia Shiba Shakti Yoga Dance, con estructurados de yoga, estructurados de danza Bollywood. Tendremos también vacaciones, tenemos vacaciones recreativas para niños, actividades lúdicas y tenemos también muchos retiros y fomentación de lo que es la vida activa y unión hacia el universo y la comunidad. Muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que nos acompañaron en este programa. Los esperamos en la próxima semana con diferentes temas, pero antes de despedir el programa los invito a ustedes a apreciar lo que es la danza hindú. Los esperamos en la próxima semana con diferentes temas, pero antes de despedir el programa. Los esperamos en la próxima semana con diferentes temas, pero antes de despedir el programa. Los esperamos en la próxima semana con diferentes temas, pero antes de despedir el programa. Los esperamos en la próxima semana con diferentes temas, pero antes de despedir el programa. Los esperamos en la próxima semana con diferentes temas, pero antes de despedir el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!